Hoy quiero cantar, señora de los ángeles, reina soberana, madre de su iglesia, yo soy una logra que apuesta en mi sonido, y en lo duro de su vida. Es obedecer a Dios, es obedecer a Dios, el consejo de María, es obedecer a Dios. A ver, le damos palmas a la orilla de Santísima, ahí donde está, donde usted se encuentra, en estos momentos, entrando a la colonia de González. Para esa bendición, esa Madre Santísima, nuestra Madre, nuestra Señora de los Ángeles, llegando a la colonia de González, donde muchos hermanos le esperan, con gozo, con alegría, con fe, con devoción, con esperanza. Y no hay duda, que la Madre está cerca, la Madre está llegando, la Madre está pasando, la Madre está sanando, la Madre Santísima, la Reina del Cielo, está liberando. Bendita sea. Estas palmas a la Virgen Santísima, ese gozo a la Madre del Cielo. Tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, temblor y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espera, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por Madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, vinte en la serena, casa, paz y abrazo para el pecador. Y es que en la mañana, María, temblor y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. ¡Muy, Toreo! Puerta siempre abierta, rosa sin espera, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por Madre, y se respetó. Cuando estaba el reina, vinte en la serena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, temblor y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Para ella, la gloria, a nuestra Madre Santísima, nuestra Señora de Los Ángeles, que bendice estos hogares, estas calles, de nuestro querido Sonsolache. Hoy quiero cantarte, Señora de Los Ángeles, reina sumera, Madre celestial. Soy una alombra, que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura. ¡Vete conmigo! Luz de la mañana, María, temblor y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Amo a las dos, las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin cargar. Ella viene sin cargar. A ver, la mamá del cielo. Mi mamá del cielo, cuando rezamos, acuerdo de rezar. Con el Santo Rosario. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos. Pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, y es también mamá de Dios. En el cielo está la Virgen, es también mamá de Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos fuerte a la Santísima Virgen María, la Reina del Cielo. ¡Uh! ¡Que bendice a estos hogares alegres! ¡Eso rostro alegre de los hermanos! ¡Viendo pasar esta imagen! ¡Esta imagen bella de la Madre Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles! ¡Para ella la honra en esta tarde! ¡En esta tarde! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Eso, mis hermanos! Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amada en la Gran Señora. No te olvides de nosotros, en aquella última hora, o bien en el Santísimo. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros, y por la paz del mundo entero. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros, y por la paz del mundo entero. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros, y por la paz del mundo entero. Bendito sea el Señor, y la Santísima Madre, por esa devoción, mis hermanos, por esa fe, porque yo sé que lo hacemos con fe, porque nuestra Madre Santísima, escúcharos esa oración. Así que no dudamos, no dudamos, que la Madre Santísima, está obrando, está sanando, está pasando aquí, en las familias, en los hogares, en esta colonia, bendecida por el Señor. Por eso la Madre Santísima, toda honra, a esta Reina del Cielo, a nuestra Madre. Hoy quiero cantarle, Señora de los Ángeles, Reina soberana, Madre soy cristian, yo soy una logra, que apuesta en mi sonido, y un grupo de mujeres, hoy vamos, ¿qué gusta? En la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosas y respiras, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se sienta, el hijo formado, y se reventó. Salve, estaba el reino, y que no saliera, paz a paz y abrazo, para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosas y respiras, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Para ella, la gloria, a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, que bendice estos hogares, estas calles, de nuestro querido Consolante. Que viva la Virgen Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, ahí en su casa, mis hermanos, alegrémonos en esta tarde, llena de mucha alegría, de mucha devoción, porque hoy, estamos suplicando, la intercesión, de nuestra Madre Santísima, porque va pasando, por nuestros hogares, y en estos momentos, conoce, las intenciones que tenemos, y hasta aquí, a la Placa Panouma, es y a la hija, agarrate, agarrate, y a traer la paz, Y en el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal